Y a continuación le damos pase a Gabriel Quispe con nuestra ya acostumbrada secuencia de cine. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cineencuentro TV. Diferentes películas peruanas competirán en el 13º Festival de Cine de Lima, que se realizará del 7 al 15 de agosto en el Centro Cultural de la Universidad Católica y otras sedes. Una de las películas peruanas es La Teta Asustada. La cinematografía peruana, como siempre, tiene un espacio importante en el Festival de Lima. En la competencia de ficción figuran el premio de Alberto Durant y Yari, de cineasta Nilo Pereira, y La Teta Asustada de Claudia Yosa. En la sección documental, el Perú participa con la cinta El Olvido, de Hedy Honigman, coproducción con Holanda, que ha recibido buenas críticas a nivel internacional. En esta misma sección participan también Mi Hermano María Paula, de Piero Solari, y Requecho, de Humberto Sacco. Asimismo se presentará una muestra de películas estrenadas en el 2008, Pasajeros, de Andrés Kotler, Un Cuerpo Desnudo, de Francisco Lombardi, y Vidas Paralelas, de Rocío Yadó. Además, hay que recordar a los amigos de Lujillo, que pueden apreciar estas películas, ya que esta ciudad ha sido elegida como subsede del festival. Y bueno, no olviden que si desean más información, pueden ingresar a la página web www.sinencuentro.com, que como todos los años, va a ser una cobertura especial del Festival de Lima. Nos esperamos la próxima semana con más novedades.